De zonecitos de esos para que los zapateen, levanten la polvadera y los gocen bien Bueno por aquí estos zonecitos, estos zonecitos también para todos ustedes Esperen, esperen, les guste Y esto es filmaciones de Achuatoiga Desde San Miguel, Juanjo el Viejo para el Mundo Y esta es la banda de los zapateos bonitos de greso Ahí la banda de los muchachos de sombrero y bota Zapatido de goma Y en la misma arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!